Mi gente, le digo a ustedes que según los judíos, los sábados, los shabbat, son los días de descanso de los judíos, de la cultura de Jesús. Pero en la cultura puertorriqueña y en la cultura mentacostal y en la cultura cristiana, el domingo es nuestro día. Así que, sabio domingo, son los días míos. Esto es la mía los dos días. Y me lo estoy en la mía todos los días. Ustedes lo saben. Yo vacilando con ustedes, quiqueando por un rato, para que se crean que yo no soy libre, pero yo soy libre, hermano. Yo siempre estoy en la mía. Siempre estoy parado en la mía. Siempre estoy en la mía. Eso es otro tema, eso. Corta en esos otros palos. Corta en esos otros palos. Vamos, tío, mi gente, ya lo perdí.